¡Gol! 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 ¡De Aldo! ¡De Aldo de Nigri y gol del Monterrey! ¡Es el gol que puede valer un título como visitante! ¡Gran centro de suazo! ¡Y llega con todo el cuerpo de Aldo, pero con el alma de Toyo! ¡Y empuja el gol! ¡Que puede valer un título para Monterrey! ¡Qué bien lo de suazo, ¿no? Santana empieza a generar la jugada Vemos a suazo como interior El tipo sabe perfectamente Que en el segundo poste Tiene que haber un tipo Melvin Brown nunca ve la pelota Empieza a buscar abrazar a su rival En vez de buscar la pelota, de jugar perfilado Y sale Mario Ortiz Otra vez, pero el señor ha venido la jugada, ¿no? ¿Cómo? ¡Hace un buen, muy buen paro, Santana! ¡Se la da paso! ¡No va a su segundo poste! Melvin Brown totalmente perdido En ningún momento la puede agarrar Y el pesejo la jugada A ver qué pasa Un rebote Jugar el error A la desesperada Buscando el aliento de la gente Que creció luego del gol de Castro Largo pelotazo No hay fuera de lugar Y viene Chupete contra Corona ¡Chupete, chupete, 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 chupete! ¡Gol! 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 ¡Go, Gol! ¡Gol! ¡Gol de sorterio! Gol de Foto Gol del título Gol de 12 años de malaria Le gana la espalda perfectamente ¿Cómo? ¿Cómo se pone a la espalda del defensor? No cae en ningún momento en buen lugar Pasa el segundo corte Corona se precipita Arranca muy rápido Arranca hasta tarde Y Foto con esta categoría Aquí estamos viendo cómo Pinto Voltea a verlo Y se habilita Habilita a Pinto Y luego la joya No se vuelve loco Ve que Corona viene muy rápido Con tres dedos Sobre la salida de Corona El Monterrey es campeón La alimentamos su pasión Trae para ti El tiempo de compensación No podía ser de otra manera Palita La metió de Nigri La metió el chupete Como Bahía y el abuelo Así El Monterrey Tiene su tercera Corona Es el equipo campeón de México Y la canasta Y la docena Ahí se mantiene llena 2013 Se siente una grandísima liguilla Y aquí tienen Aquí estamos viendo la bandera ¿No? Con el chavito La bandera chilena Tienen show Y así Así están los rostros En la tribuna Maestro Impecable Chiquimarco Monterrey El campeón El equipo del destino Ese es el hombre Ese es el personaje Ese es Aldo de Nigri Palita Adelante Palita Gracias Estamos con Aldo Que la verdad Que está Cuento loco en llanto Precisamente agradeciendo al cielo Aldo de las manos Con sus compañeros Aldo El momento esperado Aldo De la emoción La verdad La verdad es que Está bien La verdad es que